Un nuevo ¿Qué pasa si hubieras? Porque hay el sucio Diece ¿Qué pasa si muevemos? Ay, no hay nines ¿Ya mueves? Mueve, 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 mueve ¿Dejaré cocinar? ¿Para qué pasa? Mueve, 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 mueve ¿Mamí, sí? ¿Se es rotiz? ¿Sí? Ay, no hay tígras fai y bueno bueno a mami ya mami chan bye bye mami y jay movemos la mezcla a un recipiente y la ponemos así luego lo vamos a llevar a freír hasta que estén bien doraditos y volteamos luego de que doren de ambos lados y esté cocinado los retiramos y así de rico queda delicioso